Décimo Festival Latinoamericano, París, 2023 Raíces Andinas ¡Me lo veas, chiquillos! ¡Loco, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh, tía! ¡Me lo vamos a seguir velando! ¡Y como dice! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Seco, seco, seco! ¡Salud! ¡Vamos, compa, chú! ¡Vamos, compa, chú! ¡Vamos, compa! ¡Vamos, compa, chú! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!